¡Hola! ¿Cómo están mis carasones? Mi nombre es Grisel y ahora les traje otro video. Este video por lo que pueden ver se va a tratar de cómo modificar tus blusas. Esas blusas que tenemos a veces armadas en el closet que no queremos ni sacarlas porque no sabemos cómo ponernoslas. Ahora es especialmente ese día que las puedes sacar, las puedes renovar. La verdad me encantaron porque les puso un poco de tela de encaje y se miran preciosos la verdad. Espero que a ustedes les guste y los dejo con el video. Y lo que vamos a necesitar son blusas, tela de encaje, hilo, tijeras y aguja. Vamos a voltear nuestra blusa para el otro lado y después vamos a doblarla por la mitad. Nos vamos a asegurar de que quede muy bien alineada para poder dibujar nuestra línea donde queramos cortar. Y empezamos a dibujar nuestra línea por donde vamos a cortar. Luego empezamos a cortar por nuestra línea. Luego con el pedazo de recortado lo vamos a poner por encima de nuestra tela de encaje y vamos a cortar. Ya que los tengamos los vamos a unir con unos alfileres para poderlos coser. Y después la cosemos y terminamos nuestra primera blusa. La segunda vamos a doblar por enfrente y después la vamos a recortar. Lo mismo vamos a hacer con los costados. Y con las piezas recortadas volvemos a cortar nuestra tela de encaje. Volvemos a unir con nuestros alfileres y cosemos. Para hacer las mangas de esta blusa yo nomás doblé la tela y me seguí a lo largo para el dibujo y después recorté. Utilizamos nuestra primera manga y cortamos la segunda. La cosemos y terminamos. Ya tenemos listas nuestras blusas. Bueno pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no se les olvide darle un like al video. También me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo y me ayudan bastante la verdad si podrían compartir el video. También no se les olvide por favor suscribirse a mi canal si quieren seguir mirando más videos de estos y pueden pasar por mis cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram. Déjenme saber si les hicieron, si les pusieron encaje a otro tipo de ropa. Déjenme saber porque necesito remodelar unas cuantas cosas mías. Bueno pues espero que les haya gustado y les mando un beso y un abrazo. Peace.